¿Qué es la capacitación para el trabajo? Y lo que hicieron justamente las señoras es recibir capacitación en esta ocasión para elaborar flores. Esas flores fueron elaboradas de FOMI y eso les permite a ellas adquirir ese conocimiento técnico para que cuando una vez alcancen su libertad cuenten ellos con un conocimiento técnico de algún trabajo que ellos puedan desempeñar al ser el trabajo. Justamente el objetivo principal de nuestro modelo es volver a las personas privadas de la libertad económicamente productivas. Es decir, que adquieran esas capacidades técnicas, que aprendan oficios para que cuando ellas salgan en el ejercicio de su libre albedrío puedan decidir por un trabajo lícito. Dentro del proyecto realizaron 1778 flores aproximadamente, mismas que van a ser utilizadas por el patronato de las fiestas de Querétaro en estas festividades próximas. Ahí se les dio una gratificación por parte del patronato justamente, una gratificación a cada una de las personas privadas de la libertad. El monto total fueron aproximadamente 18 mil pesos lo que el patronato erogó como gratificación. Pero aquí lo interesante y lo que vale la pena recalcar es sobre lo que estamos trabajando, sobre la capacitación para el trabajo. Este es el primer fruto que se está dando de este nuevo modelo. Hay cinco ejes. Vamos a traer más capacitación para el trabajo, entre otras estrategias para trabajar en la reinserción de las personas privadas de la libertad.